A las 12 horas del mediodía hemos decretado la declaración del incendio como controlado y que finalmente, por tanto, este incendio ha tenido una duración casi exacta, por lo menos hasta el momento del control, de 48 horas, porque como saben, oficialmente se inició el lunes a las 11 y 51, que es cuando se recibe la alerta. Permítanme, por supuesto, empezar por los agradecimientos. En primer lugar, al Ayuntamiento del Paso y a su alcaldesa y al resto de corporación, así como a la dirección insular y a su director y a todo el personal dependiente de la dirección insular. Pero, por supuesto, también a todas las personas y colectivos que han estado trabajando y van a seguir trabajando en este incendio. Como saben, hemos contado con la colaboración inestimable, por supuesto, del Gobierno de Canarias, que como saben, se hizo cargo del control del incendio a partir de que se decretó el nivel 1, que luego pasó a nivel 2 y que, por tanto, hemos estado trabajando coordinadamente con el Gobierno de Canarias en todo momento. Y, por tanto, agradecer tanto al consejero de seguridad como al director general, su atención constante y su interés permanente por la situación en que nos encontrábamos. A todas las personas que han estado trabajando y que, como digo, van a seguir trabajando hasta que se declare la extinción completa del incendio, que, como saben, y ya hemos ido haciendo público, son más de 500 personas básicamente organizadas en dos turnos con una treintena de vehículos coordinados por el SECOPIN y el puesto de mando avanzado situado en la Casa Forestal del Paso. Voy a hacer una breve mención de ellos porque yo creo que es importante. Las consejerías de medioambiente del Cabildo, con 13 brigadas y 12 vehículos y de infraestructuras del Cabildo Insular de La Palma, el Consejo Insular de Aguas, el Cabildo de Gran Canaria, que, como saben, envió a esta isla un equipo presa, Parques Nacionales con sus cuatro brigadas y tres vehículos, la Sociedad de Desarrollo de La Palma, Sodepal, bomberos voluntarios con 20 efectivos y 8 vehículos, la BRIF, el Ministerio de Medio Ambiente con todos sus efectivos, la Guardia Civil, Policía Local de todos los municipios de la isla, personal, y aquí me gustaría agradecer a todos los ayuntamientos de la isla de La Palma su total y absoluta colaboración, como siempre, cada vez que los necesitamos. Ayudan Emergencias Anaga con todo su personal y sus dos ambulancias, Alfa Tango, Protección Civil de diferentes municipios de la isla, la Unidad Canina de Rescate y Emergencia, Cruz Roja, que, como saben, dispuso un puesto de médico avanzado y sus tres ambulancias, los bomberos de AENA, que, como saben, colaboraron con nueve efectivos y una bomba ligera, a todo el personal de TRAXA, que ha colaborado siempre con nosotros muy estrechamente, y además, y por supuesto, no por ello menos importante, la colaboración de las muchísimas empresas y particulares que no podemos hacer una relación aquí porque sería enorme, pero, como saben, todas las empresas, prácticamente todas las empresas de construcción y de obras de la isla de La Palma han estado colaborando, y también, como saben, empresas de alimentación que nos ayudan con los suministros y cuya colaboración es siempre inestimable. A todas las personas y voluntarios que, a través de distintos ayuntamientos y, en especial, en el municipio del Paso, coordinados por el Ayuntamiento del Paso, han permitido, pues, tanto la elaboración de bocadillos, pues, todo lo que hace que este trabajo sea posible. Los medios aéreos, como saben, hemos contado con los helicópteros del Gobierno de Canarias, del Cabido de Gran Canaria y los dos helicópteros de la BRIF con base en la isla, y el puesto médico avanzado, que, como decíamos antes, estuvo a cargo de Cruz Roja, que ya les podemos confirmar que ha hecho 55 atenciones, 51 relacionadas con afecciones oculares producidas por humo, un lesionado de tobillo, un ataque de ansiedad, una señora mayor que se ha realojado, un quemado, que, como saben, es operario del Ayuntamiento de los Llanos de Heridanes, que está evolucionando favorablemente, trasladado al Hospital General de La Palma y con pronóstico leve. Saben que se han producido desalojos y eso, pues, yo creo que mejor lo explica luego la alcaldesa, junto con los daños que han sufrido las personas particulares del municipio del paso y decir, porque yo creo que es de un enorme interés, que, en primer lugar, decir que el suministro eléctrico, que, como saben, sufrió daño, se repuso ayer a mediodía en la zona de Piedra Blanca, que estaba afectada, y también que el Consejo Insular de Aguas trabaja para poder habilitar temporalmente el suministro de aguas al barrio de San Nicolás en Las Manchas, estimando que pueda quedar restablecido en las próximas horas. En cuanto a daños, la primera evaluación que hemos hecho a lo largo de esta mañana, como saben, hemos tenido daños en infraestructuras públicas del propio Cabildo Insular de La Palma porque se quemó un vehículo uro y un coche de la unidad de medio ambiente, pero sin daños a personas. Y también decir que una primera estimación que hemos hecho esta mañana sobre los daños incultivos dicen que los daños fundamentalmente han correspondido a algunas zonas de viña y almendras y algunas fincas de aguacates y flores. Y también, eso sí, ha habido daños que vamos a evaluar en los próximos días en algunas explotaciones ganaderas, algunas de las cuales han visto afectadas sus infraestructuras, pero sin daños a los animales. Sin más, y agradeciendo también, y me van a permitir que agradezca también especialmente el seguimiento y el interés demostrado por todos los medios de comunicación, no solo de la isla de La Palma, sino de toda Canarias, como siempre. Yo como alcaldesa me voy a centrar en los daños materiales en cuanto a instalaciones y viviendas. Ya habíamos dicho en días pasados que teníamos una relación estimativa, esta es provisional, seguimos trabajando para confirmar todo esto, pero en esta relación hay un total de 11 viviendas afectadas. De estas 11 viviendas, calcinada totalmente solo una. Las 10 restantes son daños parciales en los exteriores sin afección a la propia vivienda. La zona más afectada ha sido la zona de Tacande, con seis viviendas, una en cabeza de vaca y otra en las moraditas. Después también ha habido daños en otro tipo de construcciones. La casa por todos conocida del alma de Tacande, pues ya estaba en mal estado, está en cimientos prácticamente. Dos pajeros en desuso en la montaña de Enrique, una granja, ya había sido evacuado todo el ganado, dos invernaderos y un cuarto de apelo. Y aparte de esto, pues daños en la red eléctrica que el personal de UNELCO está procediendo a subsanar. A esto añadir que a partir del lunes y durante 15 días se va a poner a disposición de todas aquellas personas, vecinos y vecinas del municipio del Paso que se han visto perjudicados por este incendio, personal técnico municipal y del Cabildo Insular, para recoger todas esas quejas en cuanto a daños en cultivos, en ganado y en vivienda, para proceder posteriormente a tramitar los expedientes e intentar buscar solución para cubrir esos daños. Para terminar, sumarme a todos los agradecimientos que ha hecho la presidenta del Cabildo Insular, a todas las instituciones y a todos los organismos. Y de una manera muy especial, quiero agradecer a todas esas personas anónimas, vecinos y vecinas del municipio del Paso y de otros municipios, por el coraje, la entereza, la tranquilidad y la disposición que han tenido para colaborar en la extinción de este incendio. Yo creo que muchas veces ellos han jugado un papel fundamental, con responsabilidad y bueno, aparte de sumarme a, como he dicho, al agradecimiento que ya decía la señora presidenta y no repetirme, pues matizar ese particular agradecimiento a todos los vecinos.